Hola Ayer, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablamos sobre la actualidad deportiva sonsoneña, donde el deporte rural es protagonista. En recientes días desde la Dirección Local de Deportes, se viene impactando la comunidad rural con diferentes eventos recreativos y deportivos. Pues venimos impulsando nuevamente la oferta deportiva para nuestra zona rural. En los últimos días hemos venido impactando demasiado las zonas rurales. Incluso el fin de semana pasado tuvimos por primera vez un encuentro deportivo con el corregimiento de Río Verde de los Senados y la zona fría, por decirlo así, en la vereda de Manzanares. Donde para nosotros como administración es muy satisfactorio ver llegar gente de Río Verde, de los Senados, de todas las veredas, incluso de las más lejanas. Y más satisfactorio ver que llegan en su transporte, como lo es el tractor, a Manzanares. Tuvimos alrededor de 200 deportistas viviendo esta fiesta deportiva el día sábado. El día domingo nos desplazamos a un encuentro deportivo en la vereda La Argentina. Y así mismo ese mismo domingo realizamos un evento deportivo de un torneo que venimos realizando en la vereda Llanadas. Especialmente pues en el sector del Molino, donde venimos pues impulsando varias actividades en el sector de Llanadas para el deporte rural. Asimismo diferentes disciplinas deportivas siguen su fortalecimiento, tanto competitiva como formativamente. Como bien saben, nuestro municipio nuevamente de la mano de nuestro alcalde pues tiene una oferta deportiva demasiado extensa. Con el tema del ciclismo pues venimos como más adelante le contaremos noticias sobre un nuevo impacto para nuestro municipio. Pero venimos fortaleciendo en diferentes competencias donde nuestros deportistas que hacen parte de la disciplina de ciclismo tienen que participar para seguir sumando puntos a nivel departamental y a nivel nacional que representan a nuestro municipio y que siempre serán pues el orgullo. Así como algunos otros deportes que también son fuertes en nuestro municipio como el atletismo, como el ajedrez, como el tenis de mesa. El BMX también, perdón, que vienen siendo referentes para nuestro municipio y que sin duda alguna pues seguirán dejando el nombre en alto de todos los onzoneños. La participación y organización de eventos deportivos institucionales también han sido prioridad por estos días. Bueno, contarles también de que hemos venido haciendo parte de los diferentes torneos institucionales que se presentan en nuestro municipio. Días pasados pues hicimos parte de la organización de la Copa Universidad de Antioquia, la cual pues fue todo un éxito porque se realizó en la modalidad de fútbol sala masculino y pues esta semana pasada también hicimos parte de la realización de la Copa Industrial. Una Copa Industrial que ha sido muy llamativa para nuestro municipio, que ha tenido un grande impacto y que así mismo pues de la mano de nuestro alcalde nos vamos a seguir articulando con diferentes instituciones para seguir sacando el deporte adelante en los próximos años.